¿Te gustaría aprender a dibujar a Poppy de Poppy Playtime de una manera súper profesional y súper detallada? Entonces, quédate a este video y bienvenido a Dibujo Chidos. Vas a necesitar una hoja de papel y una pluma. Bien, empezamos haciendo un triángulo al revés para hacer su rostro y después pasamos a hacer sus ojos. Una vez teniendo esto, hacemos su boca de paleta payaso y le ponemos sus colmillos de demonio, robot, peluche, lo que sea. Una vez tengamos esto, empezamos a hacer su cuerpo y hacemos su cuerpo de peluche, así que es un cuerpo muy uniforme y simple. Después hacemos sus manitas y después los pisitos. La verdad, hacer a Poppy es lo más fácil del mundo, pero recuerda, hazlo con mucho detalle y cuidado, ya que estamos cuidando mucho el hiperrealismo. Aquí ya procedemos a hacer lo que viene siendo sus cabellos de peluchito y todo eso que tiene, para ya después terminar el dibujo. Así que ponle mucho amor, cuidado y detalle a todos estos pelitos. Y así nos queda, este es el trabajo final. Y así es como nos queda nuestro Poppy de Poppy Playtime de una manera súper profesional y súper detallada. Espero te haya gustado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más dibujos chidos. Y déjanos en los comentarios qué dibujo.